Hola, soy Nati Peluso y este es mi decálogo para ser una divaína. Bueno, un truco para intentar ser feliz, yo creo que es recordar que la felicidad son momentos y que está casi siempre en las pequeñas cosas, cuando menos te lo esperas. No sé, cuando te despiertas en tu cafecito, en los ojos de tu mamá, en juntarte con los amigos a charlar, incluso de momentos que a veces son negativos, te puedes dar cuenta de que hay algo que te puede dar alegría de repente. Para alcanzar las metas yo creo que hay que estar consciente, despierta y ser disciplinada. A mí me gusta la constancia, eso es un buen aliado para llegar a tus metas. Para ser una disfrutona yo creo que hay que darse placeres, aunque sean pequeñitos, pero escucharte lo que realmente quieres hacer, darte los gustos, mimarte, eso es clave. Para aceptar los fracasos yo creo que siempre está bien recordar que nada es para tanto, hay que sacarle peso y drama a ciertas situaciones que para nosotros a veces es un mundo y cuando ves con perspectiva, cada paso, aunque sea un fallo, significa progresar y aprender y te destinan a un siguiente step. O sea que creo que sacarle peso es crucial. Para disfrutar de los éxitos yo creo que hay que estar en el presente, porque es verdad que las metas siempre como que uno está viendo, no te sientes satisfecho nunca porque siempre aparece otra y otra y otra. Entonces me parece que es importante estar en el presente y decir, bueno, a ver, esta la estoy consiguiendo y me lo disfruto. Y cuando termine, bueno, ya va a aparecer otra. Para entender el mundo, bueno, yo no tengo ni idea de entender el mundo, pero me parece que no soy la adecuada para dar consejos, pero quizás tener un poco de compasión. Y mi consejo para luchar por el feminismo es que cada una transite su experiencia sin exigencias. Cada una tiene su historia y su aprendizaje y cada una se puede permitir vivirlo como quiera. Con respeto, con la mirada abierta para seguir aprendiendo siempre. Para dejar huella, ser genuina. Creo que todas somos muy diferentes. Lo que pasa es que siempre terminamos intentando encajar y eso es lo que al final nos quita nuestra unicidad. Entonces, sí, ser honesto y ser genuino con lo que uno es. Para encontrar tu estilo, pues conectarte con tu niña interior, que es juguetona y no tiene tanto, no juzga tanto. Para creer en una misma, quizás verse con buenos ojos, con ojos amables, porque una es muy exigente, muy crítica siempre, ¿no? Y, bueno, cada uno es un mundo. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera. Pero ser amable con una misma es importante para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!